El director de cocina está auspiciado por Aceite Rico. Hasta que tomen nota, chicos, esta es una ensalada muy fácil para nosotros. La ensalada Waldorf necesita manzanas verdes, api, un poquito de mayonesa, cremita, nueces peladas, limón, vinagre y sal. ¡Bravo! Chicos, nuevamente, Feliz Navidad. Espero que la hayan pasado muy bonito. Nosotros ya tenemos aquí la ensaladita, pero nosotros vamos a comentarles cómo fue que la hicimos. Aquí Chuchita me estaba diciendo, no, yo comí mucho en tu casa, ahorita no tengo ganas de nada, pero esta ensalada se la ven muy bien. ¿Qué tienes? Les cuento. Nosotros cortamos el apio, lo pusimos en un bowl, y por otro lado exprimos limón. El limoncito nosotros lo vamos a poner cuando cortemos las manzanas para que las manzanas no se nos oxiden. Y ese es el secreto de que las manzanas y el color de esta ensaladita quede más o menos verdosa y blanca. ¿Con el limón? Con el limón. Entonces se le pone el limoncito por encima de las manzanas ya cortadas, igual en cuadraditos, y se le agrega un poquito de mayonesa. Y si quieren alivianarlo un poco, le pueden poner una cremita. Si no quieren, igual tranquilamente la pueden dejar con un poquito de mayonesa. Si no quisieran ponerle mayonesa o crema, la pueden agregar simplemente un poquito de aceite de oliva y un poquito de vinagre también. Si no, pueden comerla como ustedes quieran. Esta ensalada, igual si ustedes quieren, les sobró pavo y quieren desmenuzar la carnecita y ponérsela, también queda increíble. O sea que... Al pelo. Exactamente. Si no pueden hacer hasta sandwichitos, pueden hacer lo que ustedes quieran con todas las sabores, chicos. Es cuestión de que su mente salga a volar. O sea que esta ensaladita ya está prácticamente lista. Le hemos puesto igual un poquito de azúcar. Le hemos puesto un poquito de sal y un poquito de pimienta. Entonces la hemos mezclado y la vamos a servir. Bueno, tengo por acá, la estoy presentando. Yo tengo por aquí igual las nueces ya picaditas. Entonces yo se las voy a poner por encima. O sea que chicos, el que quiera venir a probar la ensaladita está cordialmente invitado. O sea que esta fue la sugerencia del día de ahora, chicos. Espero que les haya gustado. Siganla pasando bonita. Después del desfile de eso, papá, no es... ¡Uy, mi amorecita! Probar, por favor, jóvenes, que están yendo a probar algo ahí. ¿Jimenita, Rosalito? Yo voy a dar el visto, bueno. Ok, cerramos el sector de cocina. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. No, 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 Franklin, todavía no la pausa. Todavía no la pausa, nos vamos a la pausa. El sector de cocina fue auspiciado por...